¡POW PATROL! ¡Potrulla de cachorro! Es hora de darles el desayuno ¡Hola! ¡Habla Raider! ¡Hola! ¡Es urgente! ¡Es urgente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Es Girep! Hoy es su cumpleaños y Emma alistar su fiesta para que la pase súper genial en su día especial ¿Entiendes? No te preocupes, no hay trabajo difícil para un POW PATROL ¡CACHORROS! ¡Llamada de alerta! POW PATROL, POW PATROL, al instante llega ¿Dónde hay problemas? ¡Vaya aventura es! Raider y su equipo Con ellos contaré ¡MARCHA, RAPPLE, CHASE, ROCKY, SUMA, SKY! ¡Un equipo es! POW PATROL, POW PATROL ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Eso! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Cumpleaños, cumpleaños, 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 cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!